tomamos la decisión y una vez más el pleno del congreso rechazó el proyecto para el adelanto de las elecciones generales para este 2023 con 75 votos en contra 48 a favor y una abstención los congresistas no avalaron el dictamen en minoría sobre adelantos de los comicios para julio y referéndum para una asamblea constituyente suscrito por el congresista Jaime Quito de Perú Libre pese a que hubo una reconsideración en la segunda votación la iniciativa recibió votos similares por más de cuatro horas los parlamentarios debatieron y dieron a conocer sus distintos puntos de vista en torno a la propuesta presentada el texto sustitutorio presentado en minoría por Perú Libre planteaba que las elecciones se llevarían a cabo el segundo domingo de julio de 2023 y que el actual mandato presidencial culminaría en este caso el 30 del mismo mes el nuevo mandato debería jurar y asumir en este caso el cargo el 1 de octubre el primero del 2023 para culminar su mandato el 28 de julio de 2026 con el rechazo a esta propuesta a partir de hoy se comenzará a debatir el proyecto de ley de reforma constitucional presentado el miércoles por el ejecutivo que plantea elecciones generales para el segundo domingo de octubre finalmente el día de hoy a través de un largo debate y la votación hemos visto que finalmente hemos por mayoría por amplia mayoría optado finalmente porque se vaya al archivo realmente lo que hemos querido siempre la bancada de fuerza popular es la preservación de la seguridad jurídica y la democracia que debe tener el país debemos de recuperar la paz, la tranquilidad, la recuperación económica que están esperando nuestros hermanos del sur tenemos finalmente que decirle que estamos acá dándole soporte a la democracia que estamos acá fortaleciendo las instituciones del país eso es lo que nos corresponde hacer en nuestra condición de congresistas de la república y de la bancada de fuerza popular